Yo no te abrazo, yo me voy a ir acá. Claro, si vamos a ir a la camita, porque ahora vamos a ir en el auto. Pucha, somos un montón, somos siete para entrar. ¿Cómo hago? Pucha, pero para que no me pase nada tampoco, porque no es lo mismo que yo venga y me siente así, no tome de aquella cámara. No, pero en el auto es difícil. En el auto nos sentamos así, en la rodilla, y normalmente tenés que ser ayudada por el hombre. Así, agárrame de acá. Y vamos así. Sí, apretado. ¿Apretado? ¿Pero habrá otra posición? Sí, hay otra posición. Después, si uno está viendo una película de miedo, y te da mucho miedo, y no hay donde sentarse, Salfa, ¿me puedo sentar con vos? Sí, claro. Yo tengo miedo. Entonces, no sé si Salfate va a ver la película. Yo, por lo menos, voy a estar así, acurrucadita y no voy a dar miedo. De nada, Salfate. De nada, una, todas. Y si no, mira, abre las piernas y te senta ahí al medio. ¿Cómo así? ¡No! ¡No! No, me la llevo para acá. Me la llevo por esta. No, pero mira, en los autos hay una posición también. ¿Cuál? Cuando van que a dos. ¿Qué uno? No, pero yo estoy con pantalones, mejor lo hago yo. Ahora, con banca a dos. Cuando están con pantalones. No, 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 no. No, ya. No, ya. ¿Cachai? Claro, pero con Salfate no puedo. Como si fuera en moto. No, no. Sí, es cierto. A ver, Salfate. No, no, no. A ver, Salfate. ¿Dónde? A ver. No, si caen los tres. ¡Joder, y el otro va ya! ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete! Me voy a ponerlo para acá. Cámara uno, atento acá, por favor. ¿Le puedo dar un dato? Imperdible, muchachos, pongan mucha atención. Si quieren disfrutar de la mejor gastronomía, música, en un ambiente, en el primer lugar hay que despertar todos tus sentidos. No sé cuál es. Es nunca. Vanguardia, estilo, calidad, sabores, sensación.